Va sacando a Rauja, allí llega Baez, Magallón Insiste el lateral hoy, Bautista Aquí se viene Bautista Otra vez le queda Baez, Pinto se le escapa ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡De Chivas! Señoras y señores, a los 22 minutos de este primer tiempo Baez En complicidad esta vez con Pinto que había salvado anteriormente Pone Chivas 1 La Universidad de Chile 0 Abre el marcador Baez Es que las Chivas se habían insinuado como el equipo con más apetito Bautista, el rebote Baez que le da como viene Y el hombre que se había transformado en la figura allá y aquí Hasta hace un ratito, no la puede retener El remate de Baez, el que la amortigua La pelota que pica, parece que va a llegar Y llega cuando ya está Atención, va Fabián Centro que para Bautista, gana Rojas Allí está Baez Otra vez Fabián de la Mora Ojo con Magallón Bien el centro, Magallón ¡GOOOOOOOL! 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 ¡De Chivas! Lo hizo Magallón A los 9 minutos y media Del segundo tiempo señores Aumenta la cuestión aquí en Santiago Las Chivas 2 Universidad de Chile 0 Magallón lo hizo Qué complicadas son las pelotas que llegan por arriba Le pasó a Las Chivas en el primer tiempo Aquellos cabezazos de Olarra Esta vez Magallón El arquero que hace un último esfuerzo Resta la pelota casi sobre la línea Y Magallón que viene entrando a lo Arellano Arellano le pegó así en el partido de ida En la Azteca pone a Las Chivas Inesperadamente para los chilenos 2 a 0 arriba Tiene que hacer 3 goles Ahora el equipo de la Universidad